Hola gente de YouTube, esta vez vamos a jugar un juego de Cartoon Network que siempre juego, se llama El Desorden de Steven ¡Steven! Universe Ok, la habitación de Steven ha lanzado la discapacidad máxima Ok, vamos a jugar Usa el mouse para agarrar las cosas y llenar la caja Bueno, cliquea Para hacer una rápida velocidad Suficiente Completa Bueno Consejos, coloca junto a las cosas Que sean similares Cliquea a las gemas Para usar sus poderes Ok No Así Así No, así tengo que hacer Ah Bueno No, no Ahí Osea como Cierra No Osea como, así hay que jugarlo Ahí No 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 No, no Ahí Bien Bien, bien, bien Ah Bueno, ahora sí Caja 1 completa Ok Vamos así Un cosito así Ahí Ok No, no, no Esperen Ah Lo encogí Bueno, bueno Para eso sirve La gema azul La gema azul La verde no me acuerdo Lo que era No, no Esperen Listo 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 Cierra No, control Toma Ok, acá arriba te dice el límite Tiene que estar en azul para cerrar la caja Vamos a ver ¿Vamos a que se hagan? Bien Ah, este es El verde es Para hacerlo Para multiplicarlo Para que se haga dos No hay de Chao bueno, caja 3 ok, pues vamos a estar acá no entiendo nada más, solo esto listo mmm, los barquitos estos barcos me dan mucho ok, si nada ajá ah, aquí enlajemos no, no, eso es saco todo, saco todo saco todo, no es mierda no, no es que fin de juego bueno, bueno, vamos a hacer de vuelta ahora ya entiendo el juego, así que vamos a hacer un poco más ordenado bien así a ver que sale ahí esto acá no, esto acá no, esto acá cierre la caja así, así empezamos bien ahora caja 2 ah, esto es diferente, esto no lo vi ahí, ahí, cierre la caja, todavía no todavía no ahora cierro caja nada no, no, no no, no ah, espera, espera, espera la ha guiado por qué ahora se me ve muy la guiado bueno, cierro acá león, león no, qué haces acá león ahí está tampoco, no la vi Ahí Otra, no entra No entra Acá Va No No entra, chao Ok Opa, parece que tengo tiempo No importa, no importa Uh, dinero La plata, la plata Toma eso, listo Este lo guardo para el siguiente Ya, con eso Bueno, ya pasé a mi récord, parece Ven acá No, no, no Chao Ven acá Ven acá Listo Bien Ya, listo, ya pasé mi récord Así que Esta es la última caja que vamos a jugar A ver, adiós Adiós Ven acá Ok Ven aquí Listo Y bueno, ya Con eso Casa de casa Casa de casa No daña Casa de casa Casa 6 Ah bueno, bueno Con la pierda Con la pierda No, no Caja 10 Hasta la caja 10 Nada más Ok No pasa nada La botella Caja 8 No salen pocas cosas Y esto Ok 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 Aja No, no Salen No No Ahí Ok Esta es la última No La novena Listo Acá Acá Ven acá Ahí Tomá Uy Ven acá Tomá Listo Ajá Bueno Esta Esta tres cosas Y nada más Listo Listo Ya estoy decidido No No entra Chao Adiós No 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 Chao Chao Ok Listo Y ganamos Ya Superé mi récord Mi récord Universal Ya superé A Gary A Gary Bobby Ferguson No Nos vemos ya Y bueno gente Nos vemos en el siguiente Video Sea cual sea En el siguiente Video De Cualquier cosa No sé Bueno Nos vemos en el siguiente Video Chao